El secretario de Salud del Departamento de Santander, Javier Villamizar, en su último reporte muestra el avance que ha tenido el coronavirus en el departamento. Lamento informar el fallecimiento de cuatro personas por COVID-19 en Santander, una mujer de 82 años y tres hombres de 49, 60 y 61 años, residentes en los municipios de Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta y San Gil. Hoy se reportan 138 nuevos casos de COVID-19 en Santander, siendo el mayor número de contagios reportados desde que inició la pandemia, 67 mujeres, 61 hombres y 10 menores de edad, 5 masculinos y 5 femeninas, en los municipios de Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta, Girón, Lebrija, Barranca Bermeja, Sabana de Torres, Río Negro, San Gil y Valle de San José. Para un total de 1,791 casos confirmados, de los cuales 1,388 casos están activos y asimismo hoy tenemos 77 casos recuperados para un total de 361 casos recuperados y lamentablemente 42 fallecidos. Se destaca en este informe el alto número de pacientes recuperados en Barranca, Bermeja en un solo día. En total son 67.